¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Nosotros somos Martín de María! ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué más? ¡Hola! ¿Y cómo se llama tu mamá? ¡Olga! ¡Hola Olga! ¿Cirila es una nueva hija pródiga? ¡Bienvenida! ¡Oye! ¡Me reemplazo! ¡Ya me quito! ¡Ya me quito! ¡Ya! Si no, tú ya eres de la casa nuevamente. ¿Qué, por qué no vas a poder venir otra vez? Esa es la primadina. ¡La primadina! ¡Al Tolima! Pero como que la tierra caliente te espera. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos has tenido aquí reunidos con el único y firme propósito, Señor, de descubrir cuál es tu voluntad para nuestros días ahora. Permite que estas palabras que fueron, Señor, plasmadas en el pasado nos sirvan de lumbrera, nos sirvan de linterna para nuestro camino. Padre, que no quedemos con vacíos, sino que veamos, Padre, como a través de la historia, de tu revelación, todo comienza a encajar como una pieza de rompecabezas, Señor, perfecta, con la obra consumada que es Cristo Jesús para nosotros, como la revelación suprema de tu creación, Señor, como la perfección de tu plan. Que aquí no se diga cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. Si hay alguien enfermo, con problemas, pasando necesidad en su casa, hoy te pedimos tu mano poderosa, peces, Señor, sobre esta casa, sobre esta persona o su familia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, acuérdate, Padre, de cada uno de nosotros y nuestra necesidad. No tengas en cuenta, Señor, nuestra mala manera de obrar, Señor, nuestros pecados. Más si ten en cuenta, Padre, la necesidad que cada uno tenemos, Señor, bien sea por ignorancia, bien sea por incredulidad o también por pura y mera desobediencia, Señor. No tengas en cuenta eso, Señor. Más si ten en cuenta el momento en que un día, Señor, nos arrodillamos y delante de ti te dijimos que controlaras nuestras vidas, Padre. Ten en cuenta ese momento, Señor, porque de verdad lo hicimos de corazón y esperamos en un Señor eterno, bondadoso, misericordioso, pero también justo, Señor. Pero apelando a tu misericordia, Señor, hoy te pedimos que ninguno de los que estén pasando necesidad, Señor, se escape, Señor, de tu gracia y de tu mano y de tu favor. En el nombre de Cristo Jesús, Amén. Amén. Bien, vamos. Y vamos, si no estoy mal, en el capítulo 13. Bien. OK. Ah, que bien, Alejo. Crimes. Ahora sí borraron, Alejo. Ahora sí borraron, Alejo. Permite el monitor. Yo me quedo como portera. Sí, eso, por ejemplo. No, Alejo está calentando motores. En estirgo sale... No, Alejo está calentando motores. En el psico sale con alguna perla. Vamos, 21. Vamos a leer desde el versículo 23 para entrar en contexto. ¿Les parece? 13. Capítulo 13, verso 23. ¿Estamos bien? Son 24. ¿Tienen afán de terminar la religión? Para nada. Después estaba pensando, después de este libro estaba pensando en estudiar Hechos de los Apóstoles. ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Exacto! ¡Uy, sí, malo, porfa! ¡Sí! Es muy bueno. Es muy denso, muy largo, muy delicioso. No, antes lea lo mejor, porque cuando leamos va a tener... Sí, es mejor porque vas a... Ya vas a saber, esto es fácil de... Siempre en la hora lea el tiempo lea. Ah, me gustaría, pero sí es verdad, pues. Bien. Al cabo de dos años, recuerden que estamos en... Estamos en estos momentos en el cumplimiento de la profecía de Natán. Natán había profetizado al rey David que por causa de esa situación de adulterio, él había abierto una puerta en la cual toda su casa, toda su dinastía, toda su descendencia iba a pasar por espada y también había dicho algo y es que incluso las mujeres del rey iban a ser... se las iban a quitar, es decir, iban a ser vulneradas toda la casa, incluida sus concubinas y sus mujeres. Una puerta, si hay algo que yo he descubierto en este libro, que es muy claro, es como no solamente el pecado, sino las puertas que nosotros abrimos, la desobediencia a futuro trae consecuencias, como son los efectos de la justicia de Dios, pero también cuando caminamos con Dios vemos que la gracia siempre termina sobrepasando incluso las mismas consecuencias del pecado. De alguna u otra manera nos está diciendo, es mejor caminar cerca a Dios y equivocándose que equivocándose lejos de Dios. Es decir, es una premisa que está muy clara. ¿Cierto? ¿Cierto, Marta? Bueno, pero las mujeres van a hacer lo que van a pasar a los principios. Exacto. Ese es el que está buscando. Paulín, ese es el que está buscando. ¿Te sirven de guíta también? Ese está bien, sí, ahorita está bien. Ese está bueno. Tiene como un conservante que se siente amargo, pero eso es parte del gustito. El sabor. Bien. ¿Eso es lo que te usas en la mano? Es que tiene vodka. Sí. ¿Echaste vodka? Lo envenenó. Bien, entonces, veamos que después de la situación de la violación de Tamar, ¿recuerdan Tamar, Palmera, la hija del rey David, que ellas vivían en una casa independiente, la casa de los hijos, que ellos cada uno no tenían su casa y las vírgenes vivían en una casa separada. Después de esta violación, recuerden que Absalón, el hijo mayor del rey David, el heredero al trono, quería vengarse de su hermano Amón. ¿Ya? Entonces, en esos momentos, aquí vemos que Absalón, que era el sucesor legítimo al trono, comienza a planear, a hacer toda una estratagema para quitarle la vida a su hermano, ¿no? Para vengarse. Ya habían pasado dos años de ese impase de la violación, y entonces ya comienza a citar acá un bacanal, un festejo real, ¿ya? Con el motivo del esquileo de las ovejas que se hacía anualmente. Y en torno a ese esquileo, pues, se hacía una gran festividad. Este hombre, pues, magnifica esta festividad y le pide al rey David el que le deje ir a su hijo Amón para que vaya, pues, a este festejo. Entonces, aquí estamos en el versículo 23, ese es el contexto. Al cabo de dos años tenía Absalón el esquileo en Baljasor, que está cerca de Efraín, y quiso convidar a Absalón a todos los hijos del rey. Vino Absalón al rey y le dijo, Tu siervo tiene ahora el esquileo, te ruego que vengan el rey y sus siervos a la casa de tu siervo. El rey respondió a Absalón, No, hijo mío, no iremos todos para no serte gravosos. Y aunque lo porfió, no quiso ir y le bendijo. Entonces le dijo a Absalón, Al menos permite que venga Amón, mi hermano. Y, ¿a qué ha de ir? le dijo el rey. Mas como lo importunase a Absalón, dejó ir con él a Amón y a todos los hijos del rey. Absalón había preparado un gran banquete, como banquete de rey, y había dado orden a sus criados, diciendo, Estad atentos, y cuando el corazón de Amón se haya alegrado con el vino, y os diga yo, Herid a Amón, matadle, y no temáis que yo os lo mando, esforzados pues, y tened valor. Los criados de Absalón hicieron con Amón lo que Absalón les había mandado, y luego todos los hijos del rey se levantaron, montaron en sus mulos y oyeron. Esa festividad, el esquileo se hacía de día, el festejo, por lo que estamos viendo acá, era un festejo nocturno, de tal manera que en medio de los bailes, de las danzas, de las mujeres repartiendo nachos y cositas, en ese entretanto, la situación se hizo confusa, porque unos emisarios de Absalón, unos de los siervos, cada príncipe heredero tenía su casa y tenía sus siervos y siervas. No tenía su harén, pero sí tenía sus siervos y siervas. De tal manera que en medio del festejo matan a este hermano, los hermanos de Absalón no es que hayan participado o hayan visto eso como algo bueno. Simplemente en un festejo nocturno ven que mataron a uno de los hijos, entonces ellos, por preservar su vida, aquí está pasando algo, ellos salen cada uno corriendo en sus mulos, como en medio del alboroto. Mataron a Absalón, mataron a Amnón, mataron a Amnón, y salen todos corriendo, aprovechando pues como esa coyuntura y ese caos que se comenzó a formar en medio de la fiesta. Pablo, Sergio, vos sos como pesado, ¿no? ¿No es el tecno conchudo? Sí, exacto. No, hombre, no gastes tanta platica en todos nosotros, no hay necesidad. ¿Por qué te molestaste, hombre? ¿Por qué te molestaste, hombre? Algo así, más o menos. Cuando todavía no estaban de vuelta, llegó a oídos de David el rumor de que Absalón había matado a todos los hijos del rey, sin que ninguno quedara. Y, Leo, es decir, eso nos da muestras, nos da a entender que fue tanta la confusión que incluso llegó uno que salió corriendo a esa fiesta donde el rey David a decirle, ¡Ey! Mataron a todos tus hijos. Nunca falta el que transtoque un poquitico la realidad, no malintencionadamente, ¿cierto? Había matado a todos los hijos del rey sin que ninguno quedara. Y levantándose David, rasgó sus vestiduras y se echó en tierra. Y todos sus servidores rasgaron delante de él sus vestiduras. Rasgar las vestiduras era una muestra tradicional de oprobio en el caso de sentirse indignos o que hemos ofendido a Dios o en señal de luto y de gran dolor, ¿cierto? Literalmente, rasgarse las vestiduras era hacer esto y postrar rostro en tierra y llorar, gemir y orar y pedir perdón a Dios en el caso del luto. Segundo, sigamos. Dice, Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, No crea mi señor que han muerto todos los jóvenes hijos del rey. Es Abnon, solo el que ha muerto. Porque era cosa que estaba en los labios de Absalón desde que Abnon forzó a atamar su hermana. Es decir, era una venganza, era una crónica ya de una muerte. No crea pues, mi señor el rey, ese rumor que dice, Han muerto todos los hijos del rey, porque solo Abnon el muerto. Y Absalón huyó. El joven que hacía de sentinela, alzando los ojos, vio venir gran tropez de gentes por el camino de Joronahín, en la bajada, y lo anunció al rey. He visto gentes que vienen por el camino de Joronahín, por la falda de la montaña. Esto es camino de Efraín a Jerusalén. Entonces dijo Jonadab al rey, Ya vienen los hijos del rey. Es lo que tu siervo ha dicho. Y apenas acabó de hablar, llegaron los hijos del rey, y alzando la voz, lloraron. También el rey y sus servidores lloraron con grandes lamentos. Absalón fue subido a Talmahí, hijo de Amiud, rey de Gesur. Esta expresión es de Talmahí, rey. Me gustaría leerla en otras Biblias, porque aquí están hablando de Siria. Él huyó hacia Siria, hacia una ciudad que ellos ya habían conquistado. ¿Qué era una ciudad? ¿Qué le rendían tributos al rey David? Todos estamos en la... ¿Qué dice Mami? ¿Quién dice? Rey de Gesur a la tierra de... ¿Qué dicen sus Biblias? Ok, a la tierra de Maca. Sí, fue a Gesur, a Gesur. Bueno, Gesur, estamos hablando de que ellos se fueron a Siria, ¿no? A lo que es ahora Siria, allá se refugiar. Estuvo tres años. Y David lloraba todos los días la ausencia de su hijo. Estuvo allí a Absalón después que huyó a Gesur, tres años. Y el rey David se consumía por ver a Absalón, pues de Admón, el muerto, ya se había consolado. Entonces, el rey David sufría como el padre que por lo que hace un hijo no deja de querer al otro. Así lo que haya hecho el uno fuera en contra del otro, él dice, ese consoló es tres años en el que él pudo desarrollar ese duelo, ¿no? Es una expresión para decir que él desarrolló un duelo en el que ya no se le veía triste por esa misma situación. No se le percibía triste al rey. Sin embargo, la Biblia nos aclara que el rey David tenía una predilección y un amor muy especial por Absalón. Obviamente por ser su primogénito. Y al ser su primogénito sabía que era el legítimo heredero a la corona de Israel. ¿Ya? ¿Y el heredero a la corona? Absalón, en este caso, en este caso. Pero en este caso, porque ya había muerto... Ah, ya que era. ¿Le seguía Absalón? Él era el heredero legítimo. ¿Cierto? Entonces, si Absalón es el heredero legítimo, entonces eso va a pesar más sobre el rey. Porque Salomón... Recuerden que Salomón era hijo de quién. Eretzabé. Exactamente. Y por otro lado, si Salomón fuese rey, no iba a ser tan bien visto como si Absalón fuese rey en este caso. ¿Cierto? O Abnon. Y también, el otro hijo, el otro hijo, que lo vamos a ver más adelante, otro hijo que tenía el rey David, en las escrituras no está de manera explícita, pero sí está implícita. Se sobreentiende que muere muy joven. La Biblia no nos narra mucho, pero nos hace ver, ya después en las cronologías, uno puede comparar, parece que él murió jovencito, murió siendo niño, o preadolescente. ¿Pero Benzabé, entonces era que, como, que en qué lugar de todos los niños... Benzabé, en esos momentos, era como la predilecta del rey David, pero, el heredero, digámoslo así, siguiendo el linaje más legítimo, sería Absalón, y no sería Salomón. ¿Estos fueron hijos primero de Salomón? Sí, claro. Salomón era más chiquito. Salomón es hijo de David y de Benzabé. Y el padre de Benzabé, era un lugar teniente también. El padre de Urias, perdón, el padre de Benzabé, suegro de Urias, era un personaje que, digámoslo así, era muy bien tenido en fama. Y ya lo vamos a ver, vamos a ver más adelante, y veréis que, para no adelantar mucho, lo que ya el texto va a hablar. ¿Ok? No, no pasa nada. No pasa nada. Uno después de tanto escucharlos, porque faltan todavía la mitad de capítulos, uno se va acostumbrando. Mire, que antes no sabíamos quién era, por ejemplo, Jonathan, no sabíamos quién era Natán, ahora sí sabemos, Urias, Benzabé. Para que lea números, para que lea nombres bonitos. ¿Y crónicas también pone de nombres? Sí, los nombres de todos los reyes, de todas las casas. Y es muy importante tener esas crónicas. Leer eso, cuando uno ya tiene cosas claras, te aclara muchas cosas. Y tiene un contexto de muchas cosas, que es, ay, es que será el mismo que tal cosa. Recuerden cuando hablábamos de Obededón, Obeded, el eromita que cargó el arca, que prosperó en su familia. Debido a que cuando uno lee crónicas y dentro de la cronología, que su familia sirvió en el templo, y eso da pie a uno comprender que hay cositas que hablan y dan a entender cosas muy interesantes. ¿Pero en la familia eso es cierto? No, en lo absoluto. Ellos servían en lo más periférico, ellos eran porteros del templo. Ellos no entraban al templo, estaban afuera. Y servían en la casa. En todo lo que estuviera cerquita del arca, ellos estaban hasta donde pudiesen. ¿Acerca es donde los tíos le dices? Sí, claro. Conociendo, pero después, a ver, antes del cautiverio de Babilonia, hubo mucha profanación al templo. Hubo muchos tipos de profanaciones. Con el tiempo lo iremos estudiando, ¿cierto? De hecho, los profetas advierten mucho ese tipo de profanaciones que hacen ellos en el templo. Desde el mismo manejo de los sacrificios y todo. De hecho, en épocas de Jesús, el sacrificio en el templo estaba completamente desvirtuado y trastocado. Estaba deformado. La furia de Jesús cuando llega al templo. Claro. La furia de Jesús era precisamente por eso. Porque estaban vendiendo palomos tuertos, estaban vendiendo los animales que no eran del Levítico. Entonces, cuando Jesús se enfurece, uno cree que es porque había un montón de comerciantes y uno a veces piensa, ay, Jesús sí es bravo, qué pesar. Gente vendiendo crispetas allá afuera del templo. Y no era precisamente eso. El malestar de nuestro Señor no eran los vendedores de empanadas del atrio. El malestar de nuestro Señor en el templo era precisamente la deformación del sacrificio que anunciaba la muerte que él iba a tener después. Unos días después. Porque el rito del sacrificio expiatorio en el templo de Salomón anunciaba la muerte perfecta del cordero sin mancha. Y ellos estaban metiendo una cantidad de animales con manchas, los animales que no eran de acuerdo a como Dios les había dicho. Porque ese cordero sin mancha iba a simbolizar que el cordero de Dios, el Mesías, no iba a tener pecado. Eso era lo que iba a englobar el rito. El rito iba a anunciar esa verdad espiritual. Y cuando Jesús, sabiendo que iba a morir por nuestros pecados, ve que el rito que ellos deben de... Era lo único que los judíos tenían que hacer era, por lo menos, transmitir ese rito. Que él lo iba a anunciar a él. Lo estaban haciendo de una manera completamente desproporcionada y errada. Entonces ahí es cuando se cumplen las palabras del profeta. El celo por tu casa me consume. ¿Cierto? Pablo, pero usted no era representada porque también era opresión. No. Era por el vicio de las tradiciones que anunciaban la verdad judía. Más allá que... Porque unos siempre han hecho ver como que eran ladrones y todo eso. Sí, también eran ladrones. Pero más allá del ladrón, porque Jesús perdonaba eso. Perdonó al adultero, no va a perdonar al ladrón. De hecho, Mateo, un cobrador de impuestos, era bien ratero. Pero en este caso estaban ofendiendo lo más íntimo y sagrado del judaísmo. Ofrecer unos sacrificios santos delante de Dios. Así sea una raza perversa. Es que ellos tenían que ir una vez al año a Jerusalén a ofrecer esos sacrificios. Entonces imagínate en esos tiempos a pies venir, por ejemplo, desde Llano Grande hasta Medellín a piedra de Díaz. Y entonces tenían que llevar, por ejemplo, muchas ofrendas. Entonces Dios les decía, para que no tengan que cargar o arriar todo ese ganado, véndanlo en su tierra. Y cuando llegue a Jerusalén, con lo que usted vendió sus animales, compra los animales para ofrecerlos en sacrificio. Pero animales buenos. Y cuando ellos llegaban, encontraban todos los animales tuertos, como pues lo que estaba diciendo Pablo. Y que finalmente era Jesús. Entonces era como admitir que el sacrificio no importa si es perfecto o no. Y realmente Jesús fue sin mancha y perfecto. Entonces era esa... Desproporción. De hecho es como si yo fuera un mensajero y a mí me dijeran, usted lo único que tiene que hacer es escribir este mensaje y transmítalo así como yo se lo estoy dando. Y fuera ya a la persona a la cual se le va a dejar el mensaje, al dissenetario del mensaje, yo, el remitente, le escribí una cosa, una defesa y una cosa, el mensaje llegó mal. El teléfono roto. Exactamente, pero se hizo un teléfono roto porque el rito anuncia una verdad espiritual. Entonces ya lo que estaba anunciando era una cosa completamente deformada, sabiendo que Jesús cuando llegó lo hizo bien y lo hizo perfecto. Y el anuncio que los judíos estaban haciendo lo estaban haciendo imperfecto. Y él sabiendo, porque él ya sabía que iba a morir en la cruz, el Señor ya sabía lo que le tocaba. Entonces ahí es donde él hace como una especie de acto de purificación sacerdotal del pueblo, quitando toda esa basura. ¿Por qué? Porque él iba a hacer el sacrificio y tenía que estar perfecto y tenía que dar ejemplo. Él sanió el templo porque él mismo iba a ser el cordero sacrificial. ¿Qué me hago entender? Jesús cumplió todo. Jesús cumplió la ley a la perfección. Gracias a Dios. ¿Qué es lo que se ponga? ¿Dos? 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 Profanando el acto que iba a implicar a su propio sacrificio? ¿Por qué si alguno escucha a la perfección de Dios es la ira porque la ira de Santa o la de Jesús porque se desea ira con las injusticias o no hay que mostrarlo en el caso del templo? ¿Se va a estar una? Es que de hecho eso es una injusticia. Pero acuérdate que la expresión de la injusticia, recuerda cuando estudiamos Mateo. ¿Cuál es la justicia de Mateo? Yo sé que ustedes se acuerdan. Yo creo que sí se acuerdan. Paso es, yo sé que se acuerdan, yo creo que se acuerdan. Lo primero que vimos cuando estudiábamos Mateo era Bienaventurados los que tengan sed de justicia porque ellos eran ¿qué? Saciados. Entonces, bienaventurados los Robin Hood. No, no se está refiriendo a los Robin Hood, a los que quieran meter a la gente presa a la cárcel. No se está refiriendo ni a la ONU, ni a las ONG, no se está refiriendo a esa gente que quiera hacer justicia. No, no se está refiriendo como una actitud de sheriff espirituales o de policía. No, él se está refiriendo la justicia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento significa hacer la voluntad de Dios. De ahí viene la palabra justo. La palabra justo no es aquel, como nosotros la interpretamos en cuanto a las escrituras, aquel que le da cada quien en su justa medida. No. La justicia en la Biblia es aquel que cumple la palabra de Dios. Un justo es aquel que cumple la voluntad de Dios. Entonces, bienaventurado aquel que tenga sed de justicia es bienaventurado aquel que quiera que se cumpla la voluntad de Dios. Hablando que bienaventurado todo aquel que lo esté escuchando a él como Mesías, va a ser bienaventurado. Porque cumpliendo la voluntad de Dios, va a escuchar al Mesías, lo va a recibir y va a ser salvo. Pero muchas traducciones o algunas predicaciones descontextualizando el mundo hebreo en el que fue escrita la Biblia, entonces la injusticia no es alguien que quiere que todo se haga bien. No, a veces bienaventurado sí, pero esa bienaventuranza se refiere a ser la voluntad de Dios. Ese es el verdaderamente justo para las escrituras. Un hombre justo es aquel que busca ser la voluntad de Dios. No aquel que quiera que a todos se le dé la proporción de vida o la paga de vida por sus acciones. Esa es la justicia ordinaria. La justicia bíblica es la voluntad de Dios. ¿Ok? Bien. Conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey estaba por Absalón, mandó a Tecua y trajo de allí una mujer ladina. Tecua es una población, es un pueblecito. De hecho, el profeta Amos, cuando uno lee la vida al profeta Amos, el profeta Amos provenía de esa villa. ¿Cierto? Era una villa no muy lejana de Jerusalén. No sé si en sus Biblias dice otro nombre. Ok. ¿Y si es mujer ladina? Una mujer astuta. Ladina se puede... Si uno busca en un diccionario, ladina va a encontrar. Dos acepciones. Una, son los judíos que en el año 1600 fueron expulsados de España por Isabel la Católica. ¿Cierto? Y de ellos se desprende un dialecto entre hebreo y español que se le llama el ladino. Por otro lado, la palabra o expresión ladino, otra de las acepciones es alguien astuto. Generalmente se usa para la mujer. Una mujer ladina. Una mujer ladina, astuta, que trabaja como desde el silencio, ¿cierto? Para cumplir un fin incometido. Esa es una persona ladina. ¿Qué? Mandó a Tecua y trajo de allí una mujer ladina y le dijo, o astuta pues, mira y enlútate, vístete de las ropas de duelo, no te unjas con óleo, antes preséntate como una mujer que tiene tiempo de atrás y lleva luto por un muerto. La manera de guardar el luto de las mujeres era así, tal cual nosotros vemos a las musulmanas con sus burkas, es decir, cubiertas todas de negro. Esa era la forma de las mujeres judías de guardar un luto. Cubiertas por completo y llorando, como las plañideras. Plañideras. Mujeres que lloran en los velorios y les pagan para llorar en la costa todavía se ve algo de eso. La guajira. La guajira también. ¿Y no buscan hombres? ¿Estas plañideras? No. ¿Quién no busca hombres? ¿A qué se refiere? Mira, enlútate, vístete de ropas de duelo, no te unjas con óleo. No ungirse con óleo, es decir, que usted está en la parte más crucial del duelo, que usted apenas recibió como esa mala noticia. Antes, preséntate como una mujer que de tiempo atrás lleva luto por un muerto. Y entrando al rey, háblale de esta manera. Y puso Joab en boca de la mujer lo que debía decir. Todos sabemos quién es Joab, ¿verdad? El lugar teniente por excelencia del rey David. El hombre de confianza. Y entrando al rey, este entrando al rey, es decir, entró al sitio donde él resolvía las cosas, no significa algo más. Y entrando al rey, háblale de esta manera. Y puso Joab en boca de la mujer lo que había de decir. Entró pues la mujer de Teco al rey, y postrándose en tierra, le hizo reverencia y dijo, Oh rey, sálvame. Esta es la misma expresión que utilizaron cuando Jesús llegó, cuando entró en la entrada a Jerusalén, en la entrada en el borrico, en el pollino, en el burrito. El pollino es un burrito peludito. Que son muy bonitos, son muy tiernitos. Orejones, como ellos solos. Y entonces, y estos burritos, esos burritos se volvió tradición a partir del rey David, que todos los reyes cuando eran proclamados se les cantaba el salve al rey, el salve al rey, el osana. Cuando entraban a la ciudad, ¿cierto? Y los nombraban como reyes. Entonces ella usa pues como esta arenga, y le dice, Oh rey, sálvame. El rey le digo, ¿qué tienes? Y ella respondió, recuerden ustedes que el rey David era sacerdote, profeta y juez, ¿no? Y dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, soy una mujer viuda. Murió mi marido, y tenía a tu sierva dos hijos. Rimieron los dos en el campo, donde no había quien los separase. Y el uno, hiriendo al otro, le mató. Y he aquí que toda la parentela, alzándose contra tu sierva, dice, Entréganos al que mató a su hermano, para que le demos muerte por la vida de su hermano, a quien mató él. Y quieren matar a el heredero, apagando así el ascua que me ha quedado, y no dejando a mi marido, ni nombre, ni sobreviviente sobre la tierra. Aquí está expresando, pues obviamente, la misma situación de David, usando la palabra, esa palabra as, puede decir como, en algunas de ustedes puede decir ceniza, ¿no? En algunas de sus traducciones puede decir ceniza, o puede decir también ascua. Ascua es como la ceniza, lo que queda después de la hoguera caliente, y eso era una manera, Tapillén, para torturar. En las guerras, normalmente, echar ascuas sobre las personas era que, para evitar la huida de algunas personas, cogían tizones encendidos y los ponían, ¿no? Los ponían en el piso para que algunas personas no huyeran. Eso era una manera también de torturar. Y esto lo vamos a soltar, y los romanos soltaban a las personas, y resulta que les tocaba caminar por un montón de ascuas ardientes. Es una expresión que se utilizó mucho. Los romanos eran magos de la tortura, los chinos también. Ah, por eso se dice la tortura china. Sí, los chinos tenían en la dinastía Ming, una cantidad de torturas terribles. La famosa tortura de la gotica, la de la gotica de agua, la de los chinos. Los ponían en un espacio donde ellos no podían moverse, y empezaban a dejar caerle una gota aquí, plano, plano. Y eso les terminaba rompiendo. ¿Qué va a hacer en el piso? ¿Era muy duro? No, lo que pasa es que tanto la gota caería en algún momento. Tan, 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 tan. Y además que se enloquece, imagínate, pero es con una gotica cayéndote. ¿Callaron en la frente? ¿No hay? ¿Están armados del frío? ¿Era una tecnología solo ingeniada para...? Sí, la verdad. Pues... Y ya después llegó el famoso médico Guillotine, en la revolución ya francesa, pero estamos hablando ya de 1700 para arriba, cuando ya inventó la famosa guillotina para simplificar las torturas. Cortar cabezas y ya. Sin dolor, a la vista de ahí en la plaza en Fontainebleau. ¡Fentina, tampoco! Bien, que sigamos. No, pues obvio no. De hecho, si uno ve a los judíos, los judíos no tenían métodos de tortura. Los judíos por lena no tenían métodos. Ellos simplemente maten, pues acaben con lo que tengan que acabar y ya. Y no toquen los cadáveres. Sí, porque eso también es impresionante, lo que es que cuelgan los cadáveres y hacen un montón de cosas. Y los desollados, y desollarlos vivos, claro. De hecho, el famoso mito de Drácula, viene de Blatépez, un rumano, Blatépez el empalador, que era un conde rumano. Y él empalaba y desollaba a sus víctimas, así como si fueran un chusito, de esos que venden en el estadio, pero de manos. Un pinche de pollo. Y los ponían. Y él fue famoso, y por eso le conoció Blatépez el empalador de la casa dinástica de los Drácula. Y de ahí viene el famoso conde Drácula. Ok. Y Bram Stoker ya usa, utiliza pues como todo eso para generar pues, bueno, nada, sigamos. Y tenía a tu sierva dos hijos. Riñeron los dos en el campo donde no había quien los separase. Y el uno, perdón. Y el uno, hiriendo al otro, le mató. Y he aquí que toda la parentela, alzándose contra tu sierva, dice. Entréganos al que mató a su hermano para que le demos muerte por la vida de su hermano, a quien mató él. Y quieren matar al heredero, apagando así el asco a que me ha quedado. Y no dejando a mi marido ni nombre ni sobreviviente sobre la tierra. El rey dijo, en este caso el asco se está refiriendo, es decir, el que va a seguir alimentando la ojera que es mi descendencia, ¿no? O sea, la ceniza, por eso... Eso era como lo único que quedaba, apaga la ceniza. Exactamente. Ya no va a seguir... En una forma muy poética de decir la cosa. Sí, claro. Ya porque ya lo tenía preparado, ¿no? Entonces, toda esa mentira. Sí, obvio, obvio. Entonces era una analogía para que el rey... Esa era una manera de que le hablaban al rey David. Para que no se enojara. Entonces, lo ponían a juzgar algo para que él después, con el veredicto, ya no se pudiera volver atrás. Sé que Joab lo conocía muy bien. Pero Dios hace mucho eso con uno. Total. Y de hecho es lo mismo que hizo Natán. Es lo mismo que hizo Natán. Ya lo conocía. Es decir, es un hombre de recto juicio, ¿cierto? Y el hombre de recto juicio no puede más que ceñirse a su propio juicio. Permite, oh rey, a tu sierva que diga una palabra a mi señor. El rey dijo, habla. Y la mujer entonces dijo, ¿por qué, pues, piensas tú de otro modo contra el pueblo de Dios? Pues con el juicio que el rey ha pronunciado se hace como reo por no hacer el rey que vuelva su fugitivo. Es decir, ya tenía dos años, su hijo Absalón, allá en Siria. Porque todos morimos y somos como agua que se derrama en la tierra, que no puede volver a recogerse, que Dios no hace volver las almas. Medite, pues, el rey como el fugitivo no quede arrojado de su presencia. Si he venido yo a decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me dio miedo. Y me dije, voy a hablar al rey, a ver si hace lo que su sierva le diga. Seguramente el rey escuchará a su sierva y la liberará de la mano del que quiere rearme a mí. Es decir, ya le está diciendo, yo no hice esto por mi propia cuenta, sino que yo estoy rearme. Es decir, yo estoy presa, yo lo que le estoy diciendo es porque alguien me lo mandó a decir. Se lo dijo de una manera muy sutil. Y a un buen entendedor pocas palabras y el rey David obviamente le va a entender. Dice, que me tranquilice la palabra de mi señor el rey, ya que es el rey mi señor como el ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Y ahora que ya ve tu Dios, sea contigo. Vamos a leer... ¿En qué parte el rey dio el juicio? Vamos a ver aquí adelante. Ella simplemente le está exponiendo el caso de él y le está diciendo como, haga usted eso bien. Lo que yo le digo la convence, lo convence. Y parece que lo que le dijo a él lo convenció antes del veredicto, ¿no? Entonces vamos a leer números, capítulo 35, versículo 19. ¿Quién la llana? ¿Qué es lo que le explicaba a Pablo cuando decía vive Jehová? ¿Tú ya lo habías explicado alguna vez? ¿Vas a expresión de vive Jehová? Vive Dios, vive el Señor. Vive Jehová, vive Yahvé. ¿Pero para qué le usaba a Pablo para reafirmar algo? Es como una especie de juramento. De juramento. Es usar la palabra de Dios porque Dios no violenta su palabra. Recuerden que Dios dice, por mi nombre, por amor a mi nombre. Era una manera de anexarse a esa expresión en la que los profetas hablaban, por amor de mi nombre yo haré esto. Entonces vive Dios, es decir, lo más sagrado, lo inmutable, que esto va a pasar. Una garantía, un juramento. Bien, números 35 y 19, ¿algo lo tiene? Yo lo tengo acá, pero me gustaría escucharlo de otra persona. El vengador de la sangre, él dará muerte a la homicida cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó, lo echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere. O por enemistad, lo vivió con su mano y murió. El herido morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará a la homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas. O bien, sin verlo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriera. Y él no era su enemigo, ni procuraba su mano. Entonces, eso es lo que se llama aquí, como digamoslo así, un duelo de muerte. O cuando yo mato a alguien, bien sea inconscientemente o conscientemente, entonces la persona que mata tiene que ser objeto de muerte también. Número, sí, es como la ley del talión. Número 3521, según esta versión. O lo golpea con sus manos en un acto de odio con intención de matarlo. Si la persona muere, el responsable debe morir porque es un asesino. Un pariente del muerto debe matar al asesino cuando le encuentre. Entonces, es este caso el que ella le está exponiendo al Rey David. Mire, como mire, ya pasó, ya pasaron dos años. Usted por la ley, usted lo tendría que matar. Volvemos al caso de la ley. Usted por la ley tendría que matar o alguien de la casa tendría que vengarse de su hermano, de Absalón, ¿no? De la muerte de Amnós, se tenía que vengar. Pero ella está apelando a su misericordia y al hecho de que ya este hombre lleva dos días y a que si no, no va a haber un heredero legítimo para la casa de Israel. Entonces, que sopece esas situaciones. Un hombre que está en el exilio, justicia y misericordia. Está poniendo otra vez en esa balanza tan delicada al Rey David. Pero esa ley es muy loca, porque entonces si un hermano mata al hermano, entonces también merece asesinar, pero que otro familiar lo asesine. Pero es que según la causa de muerte, según como la intencionalidad o la... Sí, pues, es justicia. Ya, es matarlo por justicia. Es justicia. Deuteronomio 19.10 dice, De esta forma, ninguna persona inocente será asesinada en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia y no serás culpable de causar la muerte de gente inocente. Pero puede darse el caso de que alguien odie a otro, le prepare una emboscada, que fue lo que pasó en este caso, lo ataque y lo golpee de tal manera que lo mate. Y luego vaya y se refugie en una de estas ciudades. ¿Qué hizo el Rey Absalón? Buscó refugio en las famosas ciudades de refugio que por ley estaban establecidas. Cuando nosotros estudiamos el Levítico y el Deuteronomio, había varias ciudades de refugio, en la cual si alguien asesinaba inocentemente a alguien, podía tener, como su nombre lo indica, un refugio. Hasta que... ¿Una ciudad neutral? No neutral. Eran ciudades en las que una persona que se considera ir a inocente, para evitar el caldeo, pues, de la... El caldeo no. Digámoslo así, como la euforia de que lo fueran asesinar sin un justo juicio, entonces él se podía refugiar allá y no podían irlo a matar en esa ciudad. Era como un tapo. No, sí, no es posible ser político. Sí. Se podría decir que eran, que eran, fueron como las primicias de la figura de lo que es ahora el asilo político. Cierto. Es bien extraño, pero sí. Sí, se podría decir, no lo había pensado de esa manera. Dice, en ese caso, es decir, en el caso de que sí es culpable y use una ciudad de refugio, como subterfugio, como escondijo, como una tramilla ahí oscura, dice en el versículo de Deuteronomio 19.12, en ese caso, los ancianos líderes de su ciudad mandarán que lo arresten y lo entreguen al pariente del difunto para que lo mate. Sí, porque eso se llama un vengador. Esa era una figura, era una figura legal que se llama el vengador de sangre, o el vengador de la sangre. No, pero de la familia, si en este caso... De la familia afectada. De la misma. O sea, de la misma familia. Sí. De la misma familia. Bueno, es amigo, o uno de los hermanos del asesinado. O un pariente, ¿cierto? Un pariente hasta, como le llamo en derecho, hasta tercero o cuarto grado de consanguinidad. En línea, en línea, en línea diagonal o línea directa. ¿Cierto, Cirino? Derecho civil uno, pensón. Ok. Ok. Bien. Ok, sigamos. Sigamos al verso. Pero quiero que entendamos el contexto tan complejo en el que se encontraba el rey David. Porque, por un lado, tenía el amor que le tiene a su hijo. Que sabía que él se había vengado porque el otro había sido un sinvergüenza. Sí, totalmente. Y que ese hombre también se había vengado del violador. ¿Cierto? Entonces, de alguna manera, eso no justificaba, pero atenuaba. No justifica, pero atenúa. Él sabía que esto era culpa de él. Por lo que había eso. Claro. Él debió haber matado a David. No. Por violación no debió haber matado a David. Lo apedreaban. Lo apedreaban. Pero él le dio la castiga. Pero él le dio la castiga. No, porque él no se enteró. Recuerden que eso lo mantuvieron como en secreto. Ya después se enteraron y era una situación muy compleja. Pero no se enteró, se cojó, pero no hizo nada. Exactamente. Pero es que esa era también una facultad del rey, absorber. Exacto. Así fuera en contra de toda justicia. Como maldición. Pero era la postestad de él como rey que tenía. Pero no hicieron juicio, sí. Pues es simplemente todo relajado. Exactamente. Exactamente. Entonces él huyó a una ciudad de refugio sabiendo que él sí tuvo la culpa. ¿Cierto? Pero esta mujer le está diciendo, bueno, si él va a hacer el asco a que va a encender la hoguera que es la descendencia suya, entonces ¿qué? El rey nada. Verso 18. El rey entonces dijo a la mujer, mira, no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. Y la mujer respondió, habla el rey, mi señor. El rey le dijo, ¿no anda en todo esto la mano de Joab? Y la mujer respondió, por tu vida, oh rey, mi señor, que no se aparta lo que el rey, mi señor, dice ni a la derecha ni a la izquierda. Ella descansó, ¿no? Joab tu siervo me ha mandado y ha puesto en la boca de tu sierva todas estas palabras. Joab tu siervo ha hecho esto para verte mudar el aspecto de las cosas. Pero mi señor es sabio, con la sabiduría de un ángel de Dios para conocer cuánto pasa en la tierra. Podría ser un poco lisonjero, pero yo creo que de alguna manera... ¿Cómo qué? ¿Lisonjero? ¿Adulador? ¿Adulador? ¿Cómo echándole el pico? ¿Lambiéndole? ¿Pero no se vaya a enojar conmigo? Pero no necesariamente. ¿Usted es mejor rey? ¿Y echó flores? ¿Pero más? Pero era una manera muy normal de hablar de los reyes. De hablarle a los reyes. De hecho, en retórica, los mismos filósofos que tanto escribían y se jactaban, cuando vos ves las cartas de los filósofos a los reyes o de los mismos sacerdotes, uno dice, ¿Pero qué es esto? ¡Por Dios! Eso es como 20 renglones de adulación. Pero era normal. Al niño chiquito, cuando lo formaban, lo formaban. Cuando usted le vaya a escribir una carta para hacer una tutela, usted tiene que hacer esto. Cuando usted vaya a escribir una carta a un rey, usted tiene que hacer esto. Ustedes lo hacían casi que mecánicamente. Y es lo mismo que uno hace. Cuando va a mandar una carta a hacer un reclamo a alguien, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Y no lleno de rabia. Es que es la misma doada. Corredos corporativos. Cordial saludo, voy a pagar la fotomulta. Y el cordial no tiene saludo. Anexo, anexo recito de pan. Exacto. Y no tiene ni el cordial ni nada. Es protocolo, es protocolo. En este caso, pues, démosle el visto bueno y era algo que ella decía porque le nacía, pues. Entonces el rey dijo a Joab, a Joabí, voy a hacer según tu deseo, ve y haz que vuelva el joven Absalón. Joab se echó rostro a tierra y se posternó, y se prosternó, perdón, y bendiciendo al rey dijo, ahora comprendo que tu siervo ha hallado gracia a tus ojos, oh rey mi señor, pues ha hecho el rey lo que su siervo le ha dicho. Levantóse luego Joab y se fue a Jesús y trajo consigo a Absalón, a Jerusalén. Joab, no el rey David. No Pablo, otro pues lo manda a David. David es un hombre que se equivoca, pero reflexiona. Ay, no es un hombre. Es un hombre, es un hombre. No, sino que ojalá uno tuviera esa actitud, porque Dios a veces manda eso, como personas que le hagan a uno caer en cuenta y uno tiene la opción de ser como un David que dice, es verdad. Uy, tenés razón, yo voy a ir, o decir, no, cuál, qué raro, por qué me interesa. En eso es precisamente que consiste la grandeza de David, en un hombre que pese a sus equivocaciones reflexionaba y meditaba sobre su error. Era un hombre que meditaba sobre su error para no caer nuevamente en él. Sí, también, wow. Sí, claro. También él puedes pensar en él. Claro, hasta el momento lo que nos ha mostrado Joab es que es un hombre leal y que es un hombre excesivamente pragmático, pero que es un hombre que también cayó y pecó. No, cayó y pecó porque recuerdan a quién mató. Después de que le habían dicho que... Exactamente. Al lugar teniente, al hijo del lugar teniente de Saúl, cuando no podía. O sea, Abner. Hijo Abner. Y mató a Saé. No lo sé qué hace, tú no vas a graduar. ¿Qué le pasó? ¿Qué estás tomando para grabar? Desde que no viene Erika está como... Bienvenida a la enviación. Ya tomó la posición ya. No, pues, como esto tiene tanto nombre, deberíamos poder tener un tablero, pues que es una idea que me subió así. Ese es un sueño de... No te lo reveló carne y sangre. Entonces, pues, como ir haciendo... Como si fuera un árbol genealólico... Yo tengo varios árboles genealóicos. Bueno, sí, porque tenía de acá... Dibujo a cada uno de ellos, ¿cómo era? Por pareja, vamos a hacerlo por pareja. Bien. O sea, lo que sea, están haciendo por allá como... Sí, incluso hay unos tableros en vidrio muy buenos. Es que ya habíamos hablado... Siempre ya habíamos hablado... ¿A quién se le está viniendo un poco el hambre, no? Yo le dije... Y desarmamos la casa cera. Hágale. ¿Sabe que sería muy bueno? Usted se encarga. Me compra el apartamento del lado, tumbamos ya las paredes. ¿Compramos una secadora con lavadora? Eso. ¿Cierto? Perdón, perdón el lapsus, hombre. Que Guillermo... Hay que respetar el tiempo de Guillermo. ¡Chiquillo! ¡Chiquillo! ¡Qué pena que Guillermo sí está! ¡La verdad de mi advertor! ¡Dicencio chiquillo! ¡Ay, qué gato! ¡Dicencio chiquillo! Pero el rey dijo, que se vaya a su casa y no se me presente. Es decir, el rey David, aunque trajo a Absalón... Perdón... Sí, Absalón. Sí, no. Joab fue por Absalón a Siria. Lo trajo. Sin embargo, el rey David no le dio la cara y no lo quiso ver. De alguna manera, era una forma de mostrarle al pueblo... Demostrarle al pueblo, yo no estoy a favor de lo que mi hijo ha hecho. Porque donde el pueblo vea eso, sería un acto completamente muy poco práctico. Y en contra de la corona y del sostenimiento de la misma. Pero, ¿por qué Joab quería tanto a Absalón? O sea, ¿cuál era también como ese... No, lo hacía por David. Muy simple. No, eso... Lo hacía por dos cosas. ¿Heredero? Sí. Joab fue prácticamente como el promotor de ese adulterio de David. Al mandar a Uriah Selitita a morir en la primera fila de la batalla. Entonces, Joab estaba en contra de Betsaber. Porque la consideraba una mujer suela que se entró allá y que no, ni riesgos va a ser Absalón. Ni riesgos. Yo no quiero que Salomón, el hijo de esa mujer, que el rey David, que es una mujer con el que se pone un adulterio, sea el descendiente, el rey de Israel y sea el que me va a mandar a mí. Ni riesgos. Entonces, señor, busquemos a Absalón. Que es el que más se acomoda. Pero Dios tenía otros planes. Porque Dios ve el corazón y no ve como ve el hombre. ¿Ok? Bien. Entonces, tu pregunta es acertada. ¿No habían tomado la decisión de lo que decidió hacer con Absalón? No, el rey David simplemente lo estaba repudiando públicamente. Pero todavía no habían dicho si lo iban a matar. No. Pero ya se sabía que, de alguna manera, al decir que venga para acá, ya es que lo perdoné. Pero le está mostrando al pueblo Israel, yo lo estoy repudiando. Y eso, de alguna manera, no se iba a ganar el repudio del mismo pueblo hacia el rey David. Porque, ¿cómo así? Si este lo mató, la ley, y no falta el que ya vea, la ley dice esto. Entonces, el rey de nosotros no va a cumplir la ley. Y no le va a dejar de ser rey. Entonces, sí, no le va a dejar de ser rey, pero de todas formas, él no se iba a ganar el favor que tenía tanto del pueblo, sino que todo lo contrario, iban a empezar a murmurar de él. Y no le convenía. Él ya había el sapo de esa unión después. Exactamente. Él fue un rey sabio, él fue un rey sabio, la verdad. Él manejó muy bien su reinado. Bueno, pero entonces para ello era más... Ya estaba, ya estaba así. Bueno, el pueblo era más escandaloso, por así decirlo. Ese asesinato de una mano u otra, que la violación de la propia hija... Es que la violación de la propia hija se mantuvo como en secreto. Ah, bueno, el pueblo no se enteró de eso. Algunos sí corrían los rumores, pero de la muerte del hijo del rey se iba a correr el doble rumor, porque es que era el heredero al trono. El heredero al trono murió. Violaron a la hija del rey. En proporción es más escandaloso. No se vayan a enojar conmigo porque digo que la violación no, no. Lo que estoy diciendo es que para la dinastía es mucho más agresiva. No, no. No, no, porque si alguna de mis tías o mi mamá escucha eso, yo creo que me deshereda. No sabemos. Esas mujeres eran muy radicales. Pero el rey dijo, que se vaya a su casa y no se me presente, y fuese Absalón a su casa sin ver al rey. No había en todo Israel hombre tan hermoso como Absalón. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no había en el defecto. Ay, ya se les interesó Biblia. Ya saben, cuando le pidan a Dios, Dios quiere un hombre como Absalón. O le ponen un hijo a Absalón a ver qué tal les va, no. Y cuando se cortaba el cabello, cosa que hacía al fin de cada año, porque le molestaba y por eso se lo cortaba. Es decir, aquí están aclarando que él se cortaba el cabello no por cumplir un voto de Nazareato. Recuerden que el Nazareato era una figura por la cual una persona se consagraba a Dios, dejándose de crecer el cabello y cuando cumplía el voto se rapaba. El apóstol Pablo hizo eso en Hechos de los Apóstoles. Y Juan Bautista era un Nazareo, por eso tenía el cabello larguísimo y... Era como un voto. Y Sansón era un Nazareo, por eso Sansón cuando le cortan el cabello pierde la fuerza, porque perdió el voto que había hecho con Dios. Entonces como pierde el voto, entonces dice, no, el poder está en mi cabello. No, el poder estaba en el voto que había hecho con Dios. No, no, eso se nos hacía aquí. Bien. Sigamos. Estábamos describiendo a ese hombre. Ok. Israel, hombre tan hermoso como Absalón, desde la planta de los pies hasta la cabeza no había en el defecto. Y cuando se cortaba el cabello, cosa que hacía al fin de cada año, porque le molestaba, es decir, nos están diciendo no era porque era Nazareo ni porque era muy piadoso. Aquí ya, eso es una notica muy clarita del autor, que nos dice, no es porque era un hombre muy piadoso, era porque era simplemente bello y le molestaba el cabello, ¿viste? No, que le molestaba seguramente porque... Y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello... Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos, peso real. Esos 200 ciclos son 2 kilos. Es equivalente a 2 kilos. No, ante esta situación, ante esta situación, es que hay dos maneras de valoración, ¿cierto? La valoración es lo que valía el cabello, ¿cierto? La valoración aquí es lo que valía el cabello, ¿cierto? El peso, el peso tiene un valor, los ciclos tienen un valor, ¿cierto? El cabello se vendía. Entonces hay dos propuestas. Están quienes dicen, esto es una hiperbolización semita, para expresar que era un cabello muy bonito, muy abundante, pesado. Y otros atribuyen esto a la valoración monetaria de los dos ciclos, ¿no? Eso es todo. Eso es tampoco para uno como... Tuvo una hija y la puso Tamar. Pero no le hagan los hijos. Ahí le apagó. Y cuando se cortaba el pelo, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Nacieronle Absalón tres hijos y una hija de nombre Tamar. Tamar era la hermana que él protegió. Él no la violó, fue a Amnon. Es que ya vea, es que es más ciclotímica que un chuchu. Pasó a decir, es que... Ay, tan bonito. Un segundo. ¿Tamar igual estaba bien? No estaba bien. Sí, claro. Otra hija que pone Tamar, otra hija que se llama palmera. Porque eso significa... Tamar español. ¿Cómo? Sí, claro. Que era hermosísima. Por dos años estuvo Absalón en Jerusalén sin poder ver al rey. Mandó a Absalón por Joab para enviarle al rey. Pero Joab se negó a ir. Y aunque por segunda vez le llamó, no quiso ir. Entonces dijo a sus siervos, ya sabéis que el campo de Joab está junto al mío y que tiene allí su cebada. Id y prendedle fuego. Entonces miren que aquí ya empezamos a ver algo del carácter... No, ya esto es como más bien la ratificación de un punto muy frágil del carácter de Absalón. Era demasiado impetuoso. Cuando había algo que le molestaba, entonces él iba y de manera completamente primaria iba y hacía su voluntad. Era una cosa que era irreflexible. Era un hombre irreflexivo. Reflexionaba para esas cosas. Sí, impulsivo. Y los siervos de Absalón pegaron fuego a las sierras de Joab. Vinieron entonces los siervos de Joab rasgadas las vestiduras y le dijeron, Los siervos de Absalón han pegado fuego a tu campo. Levantóse Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿Por qué han pegado fuego tus siervos a mis tierras? Y Absalón le respondió, Dos veces te he mandado a llamar para que vinieses y fueses por mí al rey a decirle, ¿Para qué he venido de Gesur? Mejor me hubiera sido estarme allí. Que pueda yo ver la faz del rey y si soy culpable, Mátame. Fue pues Joab al rey y le dijo esto. Y el rey le llamó a Absalón, Quien inclinó a tierra su rostro ante el rey, Y el rey besó a Absalón. Pero no habló, No le dijo nada, Lo besó y ya. No, Es decir, La felicidad al ver al rey, Es decir, Al ver a su hijo, Que él, Digámoslo así, Lo añoraba en el corazón, Pero que estaba siendo justo con el pueblo, Porque pensaba también en el pueblo, Y en conservar bien la corona de Israel, Aún por encima de los deseos de su corazón. Pero cuando ya llegó el hijo a la fuerza, Pues él ya no se resistió, Y lo abrazó y lo besó. Pero miren que la actitud de Absalón, Ya era una actitud de, Entonces, ¿Para qué me trajiste acá? Si no es para ser rey, Mejor dicho. Esto es como que le está tratando de decir, ¿Para qué me trajo a Jerusalén, Si no es para ser rey? Para eso me quedo allá, En Siria. ¿Cierto? Y entonces ahí ya se empiezan a desenmascarar Las intenciones de Absalón. Capítulo 15 Después de esto, Se hizo Absalón con un carro y caballos, Y cincuenta hombres iban delante de él. Israel no era muy conocido por usar caballos de guerra. Israel nunca fue un pueblo de suntuosidades, De querer, Miren, somos Israel y somos ricos. No. Era un rey de sacerdotes, Que todo el oro y todas las cosas, Eran en función del templo. Sí, había ciertos privilegiados y cosas bonitas, Pero Israel no era un pueblo que se caracterizara por, Como los romanos y los griegos, Como por mostrar, ¿No? Mostremos, no. Ellos eran, Miren el Dios que tenemos, Y miren cómo nos bendice. Eran un pueblo más encaminado a glorificar a su Dios, Y a decir, Si ven nuestras riquezas, Es por el Dios que tenemos. Los romanos y los griegos eran, Si ven nuestras riquezas, Es porque miren cómo somos de crecidos, ¿No? Era una manera muy diferente de asumir la riqueza. El judío asume la riqueza como la bendición de Dios. El empresario occidental asume la riqueza como, Miren yo tan teso, ¿No? Miren yo tan inteligente, Cómo he hecho las cosas en la vida. El judío no. Todavía se ven ciertos rasgos de eso. ¿Ok? Versículo 1 del capítulo 15. Después de esto se hizo Absalón con un carro y caballos. Él quería mostrar, Bueno, ya si se hace caballos eso, Él quería mostrar algo. Él quería empezar a generar como una apariencia, ¿No? Y 50 hombres iban delante de él. Cuando ni siquiera el rey David tenía esa escolta. ¿Qué les pasó? De los que quieren darle tú. Y no, ese es bueno también. ¡Ay! ¿Qué? Estoy contagiando de martistato. Se está pasando. Es que se está haciendo muy cerca de tu último momento. Después de eso se hizo Absalón con un carro y caballos Y 50 hombres iban delante de él. Levantabase Absalón bien de mañana Y poniéndose junto al camino de la puerta A cualquiera que tenía un pleito y venía a juicio ante el rey Le llamaba Absalón y le decía ¿De dónde eres? Y él contestaba Tu siervo es de tal o cual de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía Mira, tu causa es buena y justa Pero no tendrás quien por el rey te oiga Quien me pusiera a mí por juez de la tierra Para que viniesen mí a cuantos tienen algún pleito o algún negocio Y yo les haría justicia Empezó a tomarse atribuciones ¿De qué manera? Entonces él empezó a rondar el pórtico del palacio Pero primero tuvo que tener una apariencia Muy deslumbrante, muy rimbombante Entonces el hombre llega Usa caballos que usaban los egipcios Se viste de manera diferente Comienza con una escoltilla Y a todos los que iban a buscar al rey David como juez Entonces él los alcanzaba y los interceptaba En pleno camino para decir No, venga, el rey me ha comisionado Dígame, ¿qué necesita? Yo le juzgo a usted su problema Y miren lo que pasa Y le ha resultado, obviamente Eso le da una buena estrategia ¿De dónde eres? Y cuando alguno quería postrarse ante él Él le tendía la mano Es decir, cuando hay como rey No, venga Cierto Él le extendía la mano Le cogía y le besaba De esta suerte Obraba Absalón con todos los israelitas Que venían al rey En demanda de justicia Y así robaba el corazón de Israel Al cabo de cuatro años Dijo Absalón al rey Te ruego que me permitas ir a Hebrón A cumplir un voto que he hecho a Yahvé Porque cuando tu siervo estaba en Jesús En Siria prometí Si Dios me vuelve a Jerusalén Sacrificaré a Yahvé El rey le dijo Ve en paz Y él se levantó Y se fue a Hebrón Pues si le dicen que se van a ir A pagar un voto El rey David es un hombre Muy temeroso de Dios Le digo No, corra Vaya Dios tiene el permiso De irse a Hebrón A pagar su voto ¿Cómo pagaba el voto? Iban y tomaban el mejor animal De su camada Cierto Y lo sacrificaban Generalmente iban acompañados De un sacerdote Un sumo sacerdote Un cuerpo sacerdotal Cantaban Bailaban Le cantaban al Señor Ofrecían eso en sacrificio Hacían oraciones Penitencia Y después se devolvían Digámoslo así Ya en cumplimiento de ese voto Eso es lo que él le está diciendo A él que va a hacer María está más decepcionada El rey le dijo Ve en paz Y él se levantó Y se fue a Hebrón Absalón mandó mensajeros Por todas las tribus de Israel Diciendo Cuando oigáis Sonar la trompeta Gritar Absalón reina en Hebrón Es decir Él lo que hizo fue Ellos estaban en Jerusalén Jerusalén Todos sabemos Hemos venido diciendo Hasta el cansancio Que es la parte meridional De Israel ¿Cierto? Estamos entre el norte, sur Y el centro Ellos están en todo el centro El rey David está gobernando Desde el centro de Israel Entonces él se va a Hebrón Hebrón queda en la parte sur de Israel Ya Donde De hecho El Ustedes Cuando estábamos leyendo A principios de este libro Cuando nace Absalón Recuerden que Absalón Nace en Hebrón Entonces Absalón era Oriundo de Hebrón Los de Hebrón iban a ver Con muy buena Con muy buena gana Que Absalón iba a ser El legítimo heredero Y que iba a ser de la tierra De ellos Por consiguiente Pues los iba a favorecer A ellos más que a otros Eso es como cuando eligen Alcalde Ah no es que elijamos Este que es de El presidente El presidente Porque Porque es oriundo De tal región Entonces para que nos favorezca De alguna manera Ellos están Veando Claro Si Absalón Tenemos La causa de Absalón Nos conviene más A que le pase de pronto Algo a Absalón Y que de otro De los hijos de David Que no haya nacido en Hebrón Entonces él se ganó Esa confianza Se empezó a ganar Esa confianza del sur Mandó puros mensajeros A que gritaran esto Cierto A que fueran Diciendo Cuando se escuchen Las trompetas Entonces todos van a gritar Que Absalón Es el rey de Hebrón A ganarse al norte Ya empieza Ya empieza Esa proclamación Dice Cuando iba a sonar La trompeta Gritar Absalón Reina de Hebrón De Jerusalén Fueron con Absalón Doscientos hombres invitados Con corazón sencillo Que nada sabían Es decir Personas incautas Que no conocían Lo que él pretendía ¿No? También mandó llamar Absalón A Jitofel Y este si es importante Que sepamos quién es Recuerden que este es el suegro Este es el suegro De De Urias Exactamente De Urias Y de David también Pues por ping pong ¿No? Es el papá de Bezabel Exactamente Es el papá de Bezabel Y a Jitofel Por la situación En la que había A la que había sido sometido Su yerno Y fuera de eso Su hija Entonces ya se empieza a ver Que no era muy partidario El rey David Ajá Claro ¿Ya? Pablo pero eso Dice Lo de Urias Pues como todo el tráfico ¿Se hizo público O al final? No Eso era una cosa Familiar ¿No? El suegro Si Por alguna razón Si claro Ellos sabían Y uno lo ve Es decir Aquí no nos dice el texto Pero uno lo entre ve Por la manera en que A Jitofel se va con Con Absalón Y no con el rey David No y fuera de eso Que mira que Cuando lo matan Se ve que Lo ponen en una posición En la que Tal vez no era Habitual de él Entonces raro Eso era de corrillo Exacto Y este hombre Era hombre de ejército Entonces algo se olvida Eso era un chisme Eso era un chisme De corrillo Pero que nadie Tampoco se atrevía a hablar De hecho Arner se da cuenta De eso Por eso Arner no quería A Salomón Sino a Sino a Absalón Eh perdón Joab Muy bien Eso es A Jitofel Guilonita Del consejo de David Miren era Del consejo de David A su ciudad de Guiló Que estuvo con él Mientras hacía Sus sacrificios La conjuración Iba creciendo Y llegó a ser grande Pues iban aumentando Los secuaces de Absalón Vinieron a avisar A David diciendo Todo Israel Se va atrás a Absalón Entonces David Dijo a todos Sus servidores Que estaban con él En Jerusalén Levantados Y huyamos Porque no podríamos Escapar De delante de Absalón Dados prisa A salir No sea que nos sorprenda A él Y eche sobre nosotros El mal Y pase la ciudad A filo de espada Los servidores Le dijeron Tus siervos Están dispuestos A hacer cuanto mande El rey nuestro señor El rey David Ya cuando llegaron Digamos así Como los Los heraldos de David A anunciarle Lo que estaba haciendo Absalón Y lo que estaba tramando El rey David Se dio cuenta Primero ya el rey David Estaba anciano Y Absalón Ya estaba en edad De su sede De al trono Pero estaban En una situación Completamente desventajosa Porque Jerusalén En esos momentos Estaba desprotegida No estaban En situación de guerra Estaban en paz Y mucho más Y mucho más Con toda la gente Que estaba recogiendo Absalón No podían resistir Mucho la ciudad Porque no estaban Abastecidos Y bonito lo que dice Ahí David Para que no pasen A filo de espada A la ciudad Exacto No en él Como venga Atrincheremos Acá hay que Muera el que sea Yo me defiendo No Si no Entonces vámonos O sea Como que casi Renuncia al trono Con tal de que No maten a la gente Exactamente Y se va Y huye Esto es bien bonito Voy a seguir leyendo Aquí hay algunas cosas Que podríamos decir Pero voy a seguir leyendo Verso 16 Partióse pues el rey a pie Seguido de toda su familia A pie Dejando 10 concubinas Al cuidado de la casa El rey salió con toda su gente a pie Y se detuvieron en una casa alejada Todos sus servidores iban a sus lados Los cereteos Los feleteos Y las gentes de Itaí Itaí Geteo El número de 700 De 600 Que desde Gad Le habían seguido Aquí estamos hablando De dos facciones ¿Cierto? Unos que eran como soldados Soldados que habían buscado Refugio en Jerusalén Soldados hititas O personas que se habían incorporado Que no necesariamente Al pueblo israel Sin necesariamente ser judíos Eran personas que ya habían Tenido lugar Y eran mercenarios Eran soldados Pagados por el rey David Pero que no se habían convertido Al judaísmo ¿Ya? Por eso marcan aquí la diferencia El número de 600 Que desde Gad Le habían seguido Marchaban a pie Delante del rey El rey Digo a Itaí El geteo El hitita ¿Por qué has de venir Tú también con nosotros? Vuélvete Y quédate con el rey Miren que está diciendo Vuélvete Y quédate con el rey Es decir Con el que se está Proclamando Autoproclamando rey Que es Absalón Vaya y quédese allá Con él Con Absalón Que seguro ya va a llegar A Jerusalén Y no me va a encontrar Pero quédese con él ¿No? Pues tú eres un extranjero Y estás fuera de tu tierra Sin domicilio Ayer llegaste Y voy a hacerte hoy Errar con nosotros Cuando ni yo mismo sé Siquiera a dónde voy Vuélvete Y lleva contigo A tus hermanos Y Dios use contigo De gracia y de verdad Es decir Hermano Vaya tranquilo Usted es extranjero Usted no tiene velas En este entierro Cualquier otro temero Solo no Quédese conmigo Y no Él pensaba De una manera diferente Pero Itahí respondió Al rey diciendo Vive Dios Y vive mi señor El rey Que donde mi señor Esté Vivo o muerto Allí estará su siervo Y era un hombre Que no era judío Entonces dijo David Sí señor Entonces dijo David A Itahí Vení pasa Y pasó Itahí Geteo Con toda su gente Y su familia Todos iban llorando En altavoz Y pasaron el torrente De Cedrón El rey Y todo el pueblo Es decir pasaron El Jordán Pasaron el Jordán Para irse a Jericó Aquí están haciendo Como una especie De vuelta Para ir a Jericó Siguiendo el camino Del olivar Que se halla En el desierto Este olivar Que se halla En el desierto Era como En esos momentos Era como Un lugar de paso Y están haciendo Como una vuelta Para confundir Al Al persecutor Y Este olivar Este es el famoso Monte de los olivos De nuestro señor Jesucristo Este olivar Del que nos están Hablando acá Es el mismo olivar Que nosotros vemos En Lucas En Mateo En el famoso Getsemaní Huerto de los olivos Y miren que van llorando Y en Getsemaní O en la entrada A Jerusalén Para entrar A Jerusalén Tenías que pasar O para salir O entrar Por el monte O huerto O el montículo De los olivos Que todavía Y de antaño Pues se conoce Y es bien extraño Porque Es como si Como si el rey David Y Jesús Vivieran como una especie De vida Pseudo paralela Como si el rey David Anunciara Jesús Fuera como un tipo De Jesucristo Obviamente imperfecto ¿No? Pero el rey David Tiene mucho que ver Con Jesucristo Y van y frecuentan Lugares de maneras Muy diferentes Incluso mira que hay Palabras que usa El rey David Que son muy semejantes A las que utiliza Jesús Es bien bonito eso Y es que finalmente Mira que David Dice que es conforme El corazón Exacto Y hay una cosa También muy simpática Jesús llora En Jerusalén Cuando entra a Jerusalén Antes de entrar a Jerusalén Él llora Y mira que el rey David También Todos iban llorando En altavoz Y pasaron el torrente De Cedrón El rey Y todo el pueblo Siguiendo el camino Al olivar Que se haya en el desierto Iban también Sadoc y Abiatar Recuerden que Sadoc y Abiatar Eran los sacerdotes Perdón Que los seguían Y con ellos Todos los levitas Que llevaban el arca De la alianza de Dios O sea Ellos salieron Con todo el tabernáculo Ahí montado A las carreras Detuviéronse Con el arca De la alianza De Dios Hasta que toda la gente Se hubo salido De la ciudad Entonces dijo el rey A Sadoc y Abiatar Volvé del arca de Dios A la ciudad Y quédese en su lugar Si hallo gracia A los ojos de Dios Él me volverá a traer Y me hará volver a ver El arca Y el tabernáculo Pura fe Si Y no solamente fe Sometimiento Y aquí Si Y aquí vemos algo En el rey David Que es Que es Que es digno Como de De uno Conservar Y es Un judío normal Diría No yo me voy con el arca Porque es que Si no nos mata El rey David Como que había logrado Un desprendimiento De los objetos A la fe Y a la providencia ¿No? De ese fetichismo Tradicional y espiritual De los judíos Tan preocupado Por la cosa en sí A la relación Con Dios En el rey David Eso era un avance espiritual Para la época Volviendo a la ciudad Y quédense En un sur Allá Él me volverá a traer Y me hará volver a ver El arca y el tabernáculo Pero si él dice O sea Dios Porque está en mayúscula Ese él No me complazco en ti Aquí me tiene Haga él Dios conmigo Lo que bien le pareces Es decir El rey David Era un verdadero Anayín O anagüín Un pobre de espíritu Bienaventurados Los pobres de espíritu Esto es un bienaventurado Un pobre de espíritu Es aquel Que Digámoslo así Que se introduce Completamente En la providencia De Dios Es la misma expresión El pobre de espíritu Es cuando Nosotros vemos En el evangelio De Marcos Y en el evangelio De Mateo Cuando Cuando los apóstoles Son llenos de poder Del espíritu santo Y que se van predicando De dos en dos Por todas las aldeas Expulsando demonios Y sanando enfermos Que se encuentran Con un joven endemoniado Y no fueron capaces De expulsar ese demonio Y le dicen a Jesús Señor Entonces como vamos a hacer No fuimos capaces Y el Señor les dijo Hasta cuando Debe soportarlos Cierto Y entonces ellos Le preguntan Después Cuando el regaña A todos los que estaban ahí Por decir regañar Enseñar Y Bueno Señor Y nosotros ¿Por qué no pudimos hacerlo? Y el les dice Porque este género De demonios Solo sale con ayuno Oración y ayuno Y cuando uno lee La oración y ayuno En el contexto De los rabinos Leyendo el Talmud De la época de Jesús Oración y ayuno Era una manera de decir El abandono A la providencia de Dios No era aguantar hambre Por la aguantar hambre Era fe Era Abandono En la providencia Es decir Es fe Sí Es la fe Claro Para abandonarse la providencia Tengo que tener fe Pero es como Quien dice Yo en él Él en mí Y yo me abandono En él Yo me abandono Yo renuncio a mí Y me abandono A esa providencia Entonces lo que les hizo Decir a los apóstoles Fue Y a los Que no pudieron Expulsar ese demonio Ustedes Asumieron Que el poder Que tenían Era de suyo propio Más el poder Que tenían Para expulsar demonios Era el abandono En mí No es decir Es que él no dio el poder Entonces fuerte Demonio No Eso era lo que ellos Consideraban Cuando ellos decían Alguien le faltó Oración y ayuno Era el abandono En la providencia Era una expresión Para decir Abandono Muchas personas Han tomado esa expresión Para decir No entonces Hay una persona Que está endemoniada No entonces Voy a ayunar Una semana Y dos semanas Y entonces Ahí si va a salir El demonio Olvidate Por más que aguantes Hambre No vas a tener Autoridad espiritual Cierto Pero si te abandonas En el Señor Verdaderamente La autoridad espiritual La vas a tener Es el que hace la obra Exacto Saberlo Saberlo Bien Aunque no estoy Demeritando el ayuno Simplemente estoy usando El trasfondo Con el que el Señor Nos habló del ayuno Y estoy usando El ayuno De Isaías Capítulo 58 En el que él habla Del verdadero ayuno Y en esto consiste El verdadero ayuno Dice el Señor En que cuidarás A las viudas En que atenderás A tu próimo Son muchos versículos Como desde el 1 Hasta el 12 Más o menos De Isaías 58 El pobre espíritu El pobre espíritu Es este mismo Que se abandona En la provincia De Dios Lo que está haciendo El rey David Lo que usted quiera Señor María fue Una pobre espíritu Cuando dijo Lo que pasa es que La palabra pobre espíritu Mire que no La han utilizado Lastimosamente Sobre todo aquí En la cultura colombiana Como alguien disminuido Mentalmente Ah mira Esa persona Tiene una característica De down Entonces Le dicen Ah es que son unos pobres Yo atiendo Una escuelita De pobres espíritu O las mamás Sobre todo Pablo Dice como alguien Que no se vale Por sí mismo Que es un perezoso Que es indiferente De la vida Dicen que es humilde Exacto Si es la manera Era nosotros Trastocar El significado De las palabras Pobres Y otra cosa Y en la versión De la Biblia Latinoamericana Pobre espíritu Están hablando De alguien Que es pobre Económicamente Y eso Eso ahí es delicado Pero bien Pobre espíritu Es aquel que Se anunda en la provincia Tal cual lo está haciendo El rey David De hecho El rey David Hay un salmo Un salmo de David Que se conoce Como el salmo del pobre Ustedes lo han escuchado La oración del pobre O la oración del afligido Esa es la oración Del anahuín Esa es la oración Del pobre espíritu Es la oración De aquel que se entrega En los brazos De la provincia Del señor ¿Cuál es Pablo? Ese no es el Sinosimal Es 193 O 121 Creo que es el 121 Creo que es el 121 Pablo es que ese ahí Pobre espíritu Sería también como Pienso yo En este momento Como el justo En cuanto a la voluntad De Dios Ser pobre espíritu Me hace justo Es que las bienaventuranzas Todas van entrelazadas Unas con otras Usted no puede ser Usted no puede ser Pobre espíritu Si no es humilde Usted no puede ser humilde Si no es pobre espíritu Usted no puede ser justo Si no es humilde Si no tiene pobreza de espíritu Todo entrelazado Es que el sermón del monte Es una cosa muy hermosa Uno se puede quedar leyendo Horas y horas y horas Y te da para seguir Profundizando y profundizando Las primeras palabras Que Jesús utilizó Para hablarle al público Es el Mateo capítulo 5 5-6 Bien Detuvieronse con el arca De la alianza Volvieronse entonces Sadog y Abiatar A Jerusalén Llevando el arca de Dios Y se quedaron allí Subía David La pendiente del monte De los olivos Y subía llorando En el capítulo En el versículo 29 La pendiente del monte De los olivos Y subía llorando Cubierta la cabeza Y descalzo los pies Pablo ¿Se sabe quién le puso El nombre a ese monte? Es que Muchos olivos Un monte Pero mira que se le dice Getsemaní Getsemaní traduce fricción Getsemaní traduce lagar de aceite Pero también se le conoce Como el monte de la fricción Claro Precisamente por la fricción Por el lagar Para sacar el aceite Exacto Y siempre es relacionado Como con un lugar De dolor Exacto Claro Pero eso Eso lo hacemos nosotros Nosotros nos damos cuenta de eso Pero ellos No se daban cuenta de eso Pero Dios utilizó Muchos símbolos Para que nosotros Ahora identificáramos eso El Getsemaní O el lagar de aceite Era eso Cuando trituraban Para sacar el aceite Era como unas ruedas Y en esa fricción Que es Es donde Jesús Sufrió ese El Getsemaní Eso es muy hermoso ¿Y él está aquí Teniendo un Getsemaní? Sí Bien bonito Bien Hay unos paralelismos Impresionantes Entre el rey David y Jesús Hay otra cosa Además de los desiertos En Getsemaní Dice Y subía llorando Cubierta la cabeza Y descalzo los pies También cuando le seguían Cubriéndose toda la cabeza Y subían llorando Dieron aviso a David De que Ajitopel Estaba entre los conjurados O sea Entre los que se le torcieron Qué pena la expresión Y dijo David Confunde Confunde oh Dios El consejo de Ajitopel Cuando llegó David A la cumbre Donde se adora a Dios Llegó ante él El Cusaí El arquita Amigo de David Rasgada las vestiduras Y cubierto de polvo La cabeza Y le dijo a David Y le dijo a David Perdón Si vienes conmigo Me serás una carga Si por el contrario Te vuelves a la ciudad Y dices a Absalón Oh rey siervo tuyo soy Como he servido a tu padre Así te serviría a ti Podrás confundir el consejo De Ajitopel En favor mío Es decir Un estratega tremendo Él simplemente Fue Y llevó a un espía Lo mandó de espía Vaya allá Donde A la casa de mi hijo Y me cuenta todo lo que va a hacer ¿Ok? Tendrás contigo Los sacerdotes Sadoc y Abiatar Y podrás comunicarles Cuando sepas De la casa del rey Y como tendrán consigo A sus dos hijos Ajimás Hijo de Sadoc Y Jonatán Hijo de Abiatar Por ellos Podréis informarme De lo que sepáis Cusaí Amigo de David Se tornó a la ciudad Cuando Absalón Hacía su entrada en ella Es decir Ellos se volvieron Mientras David se fue para un lado Y dejó a otros Que se fueran para allá A los sacerdotes ¿Cierto? Se fue Los sacerdotes Con sus dos hijos respectivos Y también Se fue A Cusaí ¿Cierto? Que era un conocido De la casa de David ¿Cierto? Bien Eso es bien interesante Lo que sigue Capítulo 16 Cuando David hubo Traspuesto la cumbre Siba El siervo de Mefibal ¿Recuerdan quién era Mefibal? Que era el hijo de De Saúl De Saúl Era el hijo de Saúl El hijo que dejaron caer Por salvarlo la nana Pero con el cual David había hecho Un gran favor Y le había Le había dado Todas las heredades Que Saúl había poseído Se las había dado a él Para que él las tuviera ¿Cierto? Y lo había Le había hecho Digámoslo así Lo había engrandecido Y miren lo que pasa Miren que este libro Es el libro De las consecuencias De lo que nosotros Sembramos ¿Ya? Que siempre va a tener Una retribución A veces nos quedamos En lo malo Pero Pero cuando nosotros Sembramos Lo que es del Señor O una bondad del corazón Siempre se devuelve Siempre Siempre La cosecha Bajo la prudencia de Dios Va a ser una cosa muy buena Es como ir acumulando El En el Señor ¿No? La mejor inversión Si La mejor inversión Es eso Al parecer Al parecer No necesariamente Uno de los momentos difíciles Uno no ve esto Pero ahí es cuando llega La ayuda Cuando llega el auxilio De todo aquello Que hemos sembrado ¿No? Entonces por un lado Aprendemos Y por el otro lado Recibimos la gratificación De lo sembrado Cuando David hubo Traspuesto la cumbre Si va El siervo Emefibal Vino a él Con dos asnos Aparejados Y cargados De doscientos panes Cien colgados De uvas pasas Y un pellejo de vino Y dijo al rey Y dijo el rey Así va ¿Qué es esto? Y Siba respondió Los asnos son Para la familia del rey Para que monten ellos Los panes Y las tortas de higos Y las pasas Para que coman Entonces les lleva Una cosa de frutas Higos Dátiles Cosas dulces Cosas saladas Esos higos Que son dulces Sí Y que coman Y el vino Para que beban Los que desfallezcan En el desierto Porque ellos estaban Caminando descalzos En el desierto Estaban mal Estaban caminando Todos los desiertos De Judá El rey le preguntó ¿Con quién está El hijo de tu amo? Y Siba respondió Se ha quedado En Jerusalén Diciendo Hoy me devolverá La casa de Israel El reino de mi padre Y el rey dijo a Siba Tuyo será Cuanto fue Mefibal Siba respondió Que haya yo gracia A los ojos del rey Mi señor No era que el rey David Estaba viendo Que éste fuera Un oportunista Sino que el rey David Había juzgado Que el acto Que había tenido El siervo Mefibal con él Había sido un acto De corazón Y que seguramente Mefibal Debido a sus A sus molestias físicas Entonces no había podido Alcanzar al rey David A llevarle todo eso Entonces él Le dio todo esto Lo de su amo También va a ser suyo Eso es bien bonito Como ese pasaje ahí Que no está en balde Versículo 5 Cuando llegó el rey A Bajurín Salióle al encuentro Un hombre de los De la casa de Saúl De nombre Semeí Hijo de Guera Que se adelantó O Guera Que se adelantó Profiriendo maldiciones Y tirando piedras A David Y a los servidores De David Aunque iban Los hombres de guerra A la derecha Y a la izquierda Del rey Semeí decía Maldiciendo Vete Vete Hombre sanguinario Y malvado Hombre sanguinario Y malvado Ya ve Hace recaer Sobre tu cabeza Toda la sangre De la casa de Saúl Cuyo reino Has usurpado Y has entregado Tu reino En manos de Absalón Tu hijo Uno de los descendientes De Saúl Cierto Que habían sido derrotados Allá en las montañas De Efraín Se había quedado allá Y sabiendo Solito Tirándole piedras Insultando Y maldiciendo Al rey David A pesar de que iba Con sus guardaespaldas Super temerario Le iba profiriendo Maldiciones Diciéndole Ya se había enterado Que Absalón Se había autoproclamado rey Entonces le digo Mire esa es la consecuencia Porque usted es un rey sanguinario Y porque usurpó El reino De Saúl Te ha dado Lo que tu mereces Porque eres un hombre Sanguinario Entonces Abizahí Hijo de Sarbia Este Abizahí Recuerden que Abizahí Es como un Es como Viene siendo como un Primo De ellos Es un familiar de David Hijo de Sarbia Dijo al rey ¿Cómo se atreve Ese maldito perro muerto A maldecir al rey? Déjame Te ruego Que vaya a cortarle La cabeza Pero el rey Le respondió ¿Qué tenéis que ver Conmigo Hijo de Sarbia? Dejadle que maldiga Que si Dios Le ha dicho Maldice a David ¿Quién va a decirle Por qué lo haces? David dijo a Abizahí Y a todos sus seguidores Ya veis que mi hijo Salido de mis entrañas Busca mi vida Con muchas más razón Ese hijo de Benjamín Dejadle maldecir Pues se lo ha mandado Ya ve Quizás Ya ve Mirará mi aflicción Y me pagará con favores Las maldiciones de oro Este es un hombre Que aprendió Aquí vemos un hombre Que aprendió ¿Cierto? Aquí ya vemos un hombre Maduro espiritualmente Maduro en la fe Y maduro hasta en lo militar Y en el manejo De su pueblo Estamos viendo Un rey que pecó Si Que nos defraudó Si Pero que se levantó Y que a pesar de que Como rey le se corta En la cabeza Se fastidia Uno aguantando hambre En el desierto Y un tipo tirándole piedra ¿Cierto? Y es lo que yo no Dios lo está mandando Para recordarme Que yo me equivoqué Y la profecía de Natán Que de mi casa Iba a salir la espada ¿Cierto? Me está acordando Que lo que estoy viviendo Y ya se me había anunciado Pero si Dios quiere Aun yo por soportar esto Yo sé que me hace favor O espero que él me haga un favor Si soporto con la dignidad Que debo tener Comportándome de la manera Que me tengo que comportar Eso es bien interesante Ya vamos a terminar Y David y sus gentes Prosiguieron su camino Mientras iba a Semeí Por el lado del monte Es que siguió el tipo Detrás de David Sin dejar de maldecirle Y tirarle piedras y tierra El rey y los que con él iban Llegaron extenuados Y descansaron allí Uno bien cansado Y con este tipo Cuando Absalón Llevando con él A Jitofel Entró a Jerusalén Con todo el pueblo Los hombres de Israel Casuí el arquita Amigo de David Vino a su encuentro Diciendo Viva el rey Viva el rey Absalón dijo A Cusaí Ese es el pago Que das a tu amigo Es decir a David Porque no te has ido Con tu amigo Cusaí Dijo a Absalón No Yo soy de aquel A quien Yahvé Y todo su pueblo Todos los hombres de Israel Han elegido Y con ese quiero estar Obviamente Él era amigo de David Cierto Por lo demás A quien voy a servir No es a un hijo suyo Como servía a tu padre Así te serviría a ti Absalón dijo a Jitofel Tener consejo Para ver lo que conviene hacer Y a Jitofel dijo a Absalón Entra a las concubinas Que tu padre ha dejado Aquí entrar Aquí por eso Quería hacer la salvedad Literal era así Era yacer con las Con ellas Entre las concubinas Que tu padre ha dejado Al cuidado de la casa Y así sabrá Todo Israel Que has roto del todo Con tu padre Y se fortalecerán Las manos de cuantos Te siguiesen Eso Una manera de decir Aquí estoy yo Es quedándome con las esposas Se está cumpliendo nuevamente La profecía de Natán Y otros se quedarán Con las esposas Con las mujeres Y habrá casa En tu Habrá espada En tu casa Eso es lo que está pasando Levantóse pues Para Absalón Una tienda en la terraza O sea en la misma terraza Donde él vio a Bethsabé Y entró a las concubinas De su padre A los ojos de todo Israel Eran diez Él dejó diez Cuidando la casa Pero se llevó otra Cierto Él no quedó Desprovisto No, no, por María Es que se llevó otro poquito Consejo que daba Ajitofel Era mirado Como si fuera Palabra de Dios Tal era la confianza Que el consejo de Ajitofel Inspiraba Lo mismo a David Que a Absalón Al descender La pendiente oriental Del Olivete Al llegar a Que es que Le dan esa parte No, tengo aquí Por eso les estoy pidiendo Que me digan Porque tengo aquí No, no, no Tengo aquí truncada La palabra Incluso está Como mal escrito ¿Quién me lee Ese pedazo Por favor Lo leo yo acá Me busco otra versión Ajitofel dijo Absalón Déjame elegir Doce mil hombres Para ir en persecución De la vida esta noche Ajá ¿Qué versículo es ese? Ese es el primero 57 del versículo 1 Ah, es que estamos en el 17 No, es que tengo truncada Tenía aquí la Biblia Con truncada Porque la tengo digitalizada Y tenía una cosa montada Que no era esa palabra Ajitofel dijo Absalón Voy a elegir Doce mil hombres Para salir esta noche En persecución de David Y cargaré sobre él Cuando esté cansado Y flaco de fuerzas Le atemorizaré Y cuando le siguen Huirán Y heriré al rey solo Y haré Que vengan a ti Todos sus partidarios El pueblo todo Como viene la novia A su novio En dos minutos termino Voy a leer todo esto Y lo explicaremos En la próxima Es el alma De un solo hombre La que tú buscas Y todo el pueblo Quedará en paz Voy a dejar ahí mejor Esta expresión Esto que está diciendo Ajitofel Es un excelente consejo El consejo que él está dando Es lo que De haber hecho Los israelitas Hubieran acabado Con el rey David Pero obviamente Eso no es lo que va a pasar Porque va a venir Otro consejero Que fue el que él mandó El que rey David mandó Que los va a convencer De hacer otra cosa Que era loquísima Pero le creyeron a él Y lo raro Es que vamos a ver Que ajitofel El traidor Sufre la misma suerte Que Judas Y de la misma forma En la Biblia No hablan de suicidios La Biblia Si algo No tiene la Biblia Son suicidios Y está Judas Y este Y de la misma forma El uno traicionó a Jesús Y el uno traicionó al rey David Y murieron de la misma forma Es bien simpático Vamos a Ahora 17.1 Estamos en la casa Padre nuestro Te damos gracias Por tu amor Porque nos tienes acá reunidos Señor Bajo Bajo tu consejo Padre queremos aprender Señor Y resaltar Que a pesar de De equivocarnos Saber que nos vamos a equivocar Muchas veces Señor No nos dejes permanecer En la culpa Más ayúdanos A comprender Cómo levantarnos Señor Cómo levantarnos Del error Y actuar conforme Alguien que ha aprendido Señor Porque ahí está el principio De sabiduría Y de experiencia Y ahí también Padre A través de esa experiencia Podremos aconsejar a otros Para que nuestro consejo Tenga validez Más porque ya lo hemos Experimentado Y escarmentado Aun cuando pecamos Señor Pero por nada Permitas que perdamos La confianza En tu providencia Señor Que sepamos Que de ti dependemos Que en ti vivimos En ti habitamos Y para ti vivimos Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Compa el rojito ¿Cierto? El rojito De acá el rojo Sí el rojo